¿Qué cojones estamos haciendo? ¿Qué cojones estamos haciendo? ¡Cojones, déjame terminar! Porque estáis empezando... ¡Que necesito nada! ¡Que me ayudes! ¡Anda, hombre! ¡Que necesito que me ayudes! ¡Anda, hombre! ¡No, no, no, no! ¡Que necesito de ti! ¡Nada, nada, no! Si has empezado con esto, Ramón, Ramón, te juro por mi santa familia, me suda la polla. ¡Me suda la polla! Y hasta me suda la polla, pero es que no puedes venir para darme una bronca, encima que tengo... ¡No es una bronca! Señores, que tengo que sacar tu espato que me está enseñando, ¿Me vienes a tocar los cojones? ¿Que me digas? Ahora mismo que estoy con estos señores, cojones. Ramón, Ramón, tiempo. ¡Que estoy con estos señores, tío! ¡Hay que sacar lo que tiene que haga más! ¡No es una bronca! Escuchadme un poco. Me hace falta ya las mesas. Luego discutís lo que queráis. Vale, por favor. ¡Hay que sacar esto! ¡Hay que sacar esto! ¿Sabes marcarle a la plancha tú? ¿Verdad que sabes? Venga, limpia la plancha primero y márcala. Ey, suave, suave, suave. Espera, coño, cálmate, joder. No puedo estar así. Bueno, pero suéltate un poco, joder. Estos tíos que están aquí, los dueños de este chiringuito, cuentan contigo para todo. Y ha bajado a decírtelo. Cuento contigo. Presión sobra por todos lados, Ramón. Calma. Ahora me enrollo y tranquilidad. Necesitas una cosa, tío. Necesitas controlar tu sensación ante las críticas. Necesitas esto. ¿Sabes? Porque no siempre lo que vayas a recibir es positivo como tú te esperas. No siempre. Y solamente hay una manera de mejorar. Y es descubrir qué es lo que haces mal. Tienes que dominar esa rabia que te sale. La tienes que dominar. Porque te convierte, te convierte de un tío súper válido en todo lo contrario. ¿Entiendes? Sí. Y yo sé que tú puedes hacer la faena. Cuento con todos. Pero contigo sobre todo. Porque yo soy cocinero. No me pongo chaquitillas todos los días. Como tú. Yo estoy convencido de que te puedo convertir en un jefe de cocina. ¿Vale? Calma, tío. Joder. Venga, ánimo, coño. Mas do las líneas de enero. Shit, pues cero. Solamos. Tiempo. Si basta. Para concludes PB,